Tejiendo Tejiendo Se le olvidan a uno los problemas Y fuera de eso tejiendo obtuvo un resultado bonito que a alguien le gustó y también hay un ingreso Cuando yo fui, ellas me dijeron ahí que era un grupo de personas ayudando a las mujeres o que a alguien le gustó en lugares sin esposo para salir de esa rutina de la casa, de esa pensadera que hago padre la comida a mi hijo entonces esto también nos ha ayudado Uno aquí se destreza empieza a contar y se va disipando las penas Nosotros en el grupo somos muy compañerinos y la una se ayuda a la otra uno le cuenta sus penas a la otra El tejido nos ayuda mucho, mucho que se teje se trabaja y también se juegue el tiempo